¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Uy, perdonad! Hola, buenas tardes. Fue nada, pues aquí estamos en otro de los torneos oficiales clasificables para el WPF. En este caso estamos en el Nacional de Barcelona. Bueno, aquí tenemos a nuestro primer invitado a la entrevista. Él, creo que no eres de Barcelona, no tiene cara de catalán. ¿De dónde eres? De Argentina. ¿Vienes de Argentina a participar en el torneo? ¡Sí, señor! Está increíble, sí, sí. Estoy súper contento. Aparte tengo aquí a FJ al lado mío, que está buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la cosa? ¿Participantes, etcétera? Muy bien, aún falta mucha gente, pero... ¿Nivel? Bueno, bueno, bueno. Cada día mejor. Va a ser un buen torneo, ¿no? Muy bueno. ¿Alguna cosita más? Que nos lo pasemos bien. Y suerte a todos. Pues nada, muchas gracias. Venga, hasta luego. No he pillado un catalán ni queriendo. Bueno, ¿tú de dónde eres? De Madrid. De Madrid, mentiras de Móstoles. ¿De dónde eres? Del barrio del Pilar. Ah, de verdad, me he colado. Como siempre he estado de botellón en Móstoles. Bueno, nada, vamos a lo nuestro. ¿Qué te parece este torneo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves todo? No sé, supongo que estará bien. Yo vengo más que nada para estar con la gente, que es lo divertido. ¿Pero vas a participar? No. ¿Cómo que no? No. Nada. Freestyle, nada. ¿Qué te llamas Sosa? Gracias. Pues nada, ¿alguna cosita más? No. Bueno, pues muchas gracias. ¡Oh! El gran... Bania. Es Bania. Es Bania. Bueno, pues aquí preparado, viendo como mi supporter... ¡Viva los supporters! Como mi supporter aquí me anima. Después de la borrachera intensa de cuatro días consecutivos, bueno, pues aquí bien parado para poder hacer un buen Crazy Nightmare. Vale, ¿alguna cosita más? Vamos a ver si por ahí hacemos un freestyle sincronizado e improvisado para que la gente se pueda reír esta tarde. ¿Ganarás? Ganaré. ¡Eso se puede escuchar! Bueno, pues nada, vamos a entrevistarlo un poquillo aquí. ¿Cuál es tu nombre? Yo, León. Este es otro de nuestros participantes de Barcelona. Pues nada, ¿cómo ves el torneo? ¿Qué te parece todo esto? Pues guapo, guapo, no sé. Venimos aquí a participar y a dar lo que podamos. Vale, ¿Crazy Nightmare? ¿Freestyle? Yo, freestyle. Freestyle, freestyle. ¿A muerte? Sí, sí, a muerte, a muerte. Y mira estos dos cachondos que hay atrás. Vaya tela. Vaya tela. No gire la cámara que está engeñando el culo. ¿Qué crees que está en cachondillo? Esto le voy a dar yo caña ahora. Al pelo, ¿no? Sí. ¿Alguna cosilla más? Un palote. Me debe el dinero del Tintrita Noche. Vamos a seguir. Aquí tenemos a Yugón. Yugón, soporte de Barcelona. Ese soy yo. ¿Preparado para todo el tema de torneo? ¿Tú no vas a participar? No. ¿Vas a estar colaborando en el torneo y tal? Y bueno, ¿cómo lo ves todo? ¿Falta mucha gente? ¿Tú qué conoces aquí en el ambiente? Hombre, aún queda un poquito de gente por llegar. Más que nada, tema freestyle. Tema, unos cuantos speeders también. Gente que está clasificada. Que obviamente vendrá a ver. A ver cómo está el nivel, la competencia para la final. Pero bueno, yo creo que en medio de la mitad sí está toda la gente reunida y casi, casi. Pero vamos a empezar ya, darle al tema, que esto se presenta bien, bien, bien. Perfecto. Pues nada, vamos a seguir por aquí. A esta chica que tenemos aquí, por ejemplo, vente con nosotros, sí, que estás deseando. Venga, va. ¿Qué? Bueno, hola. Buenas. Preséntate, ante el Pio Spain, etcétera, etcétera. ¿Cómo te llamo? ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? Etcétera, etcétera. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Judi, Samor en el foro y esas cosas. ¿A qué me dedico? ¿Juego al Piu? ¿No juego? Estoy aquí, me apetece. Evidente, juego al Piu. Vale, ¿y qué tal? ¿Cómo lo ves todo esto? Pues muy bien, de momento muy bien. Participarás, ¿no? Claro. Ahí, pero a ganar, ¿no? A ganar, lo veo un poco chungo, pero... Si hay que participar, se participa. Participar para nada, no vale. Ahí, ahí, ahí ya estamos. Bueno, ¿quieres decir alguna cosa y llamar? Nada más, hijo mío. Nada más. Muchas gracias. Venga. Bueno, aquí estamos con otro de los participantes que está aquí. No, no te vayas, no te vayas. Bueno, ¿cuál es tu nombre, etcétera? Mi nombre es Kakashi. Muy bien. ¿Qué te ves dinero? Y nada, a ver, ¿a qué has venido tú aquí? ¿A participar en Crazy Freestyle, a mirar? Cuéntanos un poquillo la cosa. Pues vengo a participar en Crazy Nightmare. ¿Freestyle y nada? No, Freestyle no. ¿Y cómo te ves? ¿Te ves preparadillo, primera posición, segunda, el último? Con nervios y estaría por la mitad. ¿Por la mitad? Bueno, pues no está mal. ¿Alguna cosilla más? No. Nada más. Muchas gracias. A ver, tenemos por aquí a otro. Muy buenas. Hola. Bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿A qué has venido? Bueno, pues yo más que nada he venido a divertirme y a jugar al Pump It Up. Vale. ¿Qué juegas? ¿Freestyle? ¿Crazy Nightmare? Pues dos cosas. A ver, normalmente me decanto más por el freestyle, pero Crazy Nightmare también me gusta. ¿A la idea es a todo, no? ¿Vas a ir a muerte a las dos cosas? Yo hago de todo. ¿Podrás, no? Pero de todo, de todo... Uh, no lo sabes tú bien. Hostia, bueno, venga, te dejo. Gracias. Vamos a hacer lo típico que solemos hacer en las entrevistas, que es espiar lo que está haciendo Arale y tal. Le está aplicando las normas a una chica que es nueva en todo esto, que dice que juega en Nightmare, pero que en Crazy no juega. Vamos a ver lo que están haciendo.